Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho que siente y que ama Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada Tu puerto es mi puerto de barcos piratas Somos muñecos de aquel que nos paga Por unas mentiras monedas baratas Sembrando pobrezas bandejas en casa Yo quiero un pueblo que ríe y que cante Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo que ríe y que cante Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo Tu gente es mi gente, tu hambre es mi hambre Tu rabia es mi rabia que no importa a nadie Y mis ilusiones por querer ser alguien Y estar separados aquí entre dos calles Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho que siente y que ama Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada Yo quiero un pueblo que ríe y que cante Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo que ame Yo quiero un pueblo que cante, que baile y ríe en las calles Yo quiero un pueblo que cante, que baile y ríe en las calles Yo quiero un pueblo que cante, que baile y ríe en las calles Tu alegría es mi alegría en los montes y los valles Yo quiero un pueblo que cante, que baile y ríe en las calles Yo quiero un pueblo que cante Canta, pueblo, canta Canta, pueblo, cante, que baile y ríe en las calles Yo quiero un pueblo que cante y quería, y un corazón lleno de alegría Un pueblo donde no existe la enguilla y la maldad, pero que reine la alboría Yo quiero un pueblo que cante y quería, y un corazón lleno de alegría Y alegre el jibarito está sembrando, trabajando todo el día Yo quiero un pueblo que cante y quería, y un corazón lleno de alegría Pero que mira gente humilde, de fuertes principios, esa es la gente mía Yo quiero un pueblo que cante y quería, y un corazón lleno de alegría Quiero ver el resplandor del sol, tempranito en la mañana, alegre el alma mía Yo quiero un pueblo que cante y quería, y un corazón lleno de alegría Pero yo quiero que los niños siempre tengan un futuro mejor, lleno de paz, amor y alegría Yo quiero un pueblo que cante y quería, y un corazón lleno de alegría Pueblo, yo quiero un pueblo que baile, canta y sonría Pueblo, yo quiero un pueblo que cante y quería, y un corazón lleno de alegría